Carayón Este sujeto ha ganado la fama de canallón Anda limpio, bien planchado, de vista tiene un montón Y como nunca trabaja, me llaman el canallón Canallón, 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 bombón de canallón Canallón, 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 bombón de canallón Canalla yo te aconsejo que no juegues con candela Canalla yo te aconsejo que no juegues con candela Que se te quema el pellejo Óyelo bien, canallón, canallón Tú te fuiste favoro, bombón de canallón Déjate de vacilón, bombón de canallón No me dejaste ni pa' amor, bombón de canallón Canallón, 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 bombón de canallón Vete pa' la producción Compón de canallón Con sucienca para siempre El pellejo está en cuenta El pellejo está en cuenta Porque no juegues con esto Cabe de vacilón El pellejo es un montón El pellejo está en cuenta Tentando de vacilón Pero la fama que te aconsejo Recuerda de vacilón Con un chino Cabe de vacilón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!